Ay, la abuelita anda buscando bolsas para regalarnos aguacates, mangos. No se va a quedar pobre por eso. Como nos dijeron del padre soltero, que por una guanábana se iba a quedar pobre si nos regalaba. Eso dijo una que puso un comentario por ahí. No digo suscriptora, porque es probable que no sea suscriptora. Pero yo también leí la respuesta que le habían dado, ¿verdad? Y que personas de buen corazón son ellos, y así también otras familias, y que sin necesidad que les anden pidiendo, ¿verdad? Ellos de su corazón hacen regalar algo. Sí, porque los abuelitos, miren aquí, unos tienen mangos. De esta bolsada. Por ahí han puesto los mangos, unos aguacates. Y eso aparecieron con eso sin saber que ellos andaban buscando eso. Abuelito, ¿y no se quedan pobres si nos regala eso? No, déjenlo, que con gusto él está regalando. Con un gran placer. Ayuda el que quiere, dicen, no el que puede. Eso es cierto, miren. Da el que quiere, no el que puede. Y primero de ellos van a ver lo que estoy cosechando. ¿Verdad? Sí. Estoy en un proyecto de casi una manzana de mil, pues. Y el yuca. Yo siembro frijol, yo siembro yuca, yo siembro maíz. Y él solito. Sí, pues la verdad es que todo se le multiplica, porque todo lo hace sin ningún interés de por medio. No, claro. Es decir, con esto no voy a hacer de dinero. No, no piensen en eso. Como le digo, cuando llegan a pedirme a tratar de comprar una media roda de maíz, yo no se la vendo. Si lo perdes, ¿qué lo hizo? Aquí está. ¿No le vende a la gente? No. ¿Y cómo hace? Ah, se la regalo. Mejor se la regalo. ¿Algo más? Sí. ¿Con regalar? Sí. Ahí lo voy a hacer. ¿Quién con los pocos centavitos que me van a dar? Eso es bien cierto. No estoy agradando a la gente. Para arriba se va esto. Ah, pero la satisfacción que sienten en el corazón, ¿verdad? Para la gente, aquí tiene el señor. Ahí me lo apunta. A ver qué hago yo en la tierra. Sí, ese es mi pensamiento. Sí. Sí. Porque mi pensamiento yo lo pongo a trabajar. De día y de noche estoy trabajando y estoy pensando. Vaya, para multiplicar sin los ojos de la vida. Gracias. No convencer. Yo que con el vale a los amigos. A la necesidad de donde estamos. Sí. Más que donde mismo. Mire, ¿cómo se siente de salud? ¿Cómo se siente usted de salud? Mire, por la misericordia de Dios. Muro niño antes de salud de Dios. Sí, no, yo sé que se siente bien. Fíjense que hay cosas que yo no he visto en el video que ustedes le han preguntado, pero yo lo veo y él es una persona pequeña, delgada. Entonces, ¿de dónde saca tantas energías si es una persona pequeña y delgada? Sí, eso mismo. Si fuera gordito, no tuviera tanta energía. Sí, entonces. Es por eso. La gente delgada, sí. Fui joven, delgado. Y el gado también era delgado. Solo tome en cuenta que lo que está viviendo ahora es como una recompensa de ser como es. Claro que sí, pues. Es una gran ganancia que el señor me da, pues. Porque de otra forma probablemente, qué sé yo, muchas veces llegan enfermedades. Muchas veces llegan problemas que uno no los puede superar. Tuve el guión enfermo, pero ella me daba una cosa, me daba otra, yo me daba otra. Hasta que aquí estoy, gracias a Dios. Mira esa mata. Sí. Casi me hablaba. Dos semanas. Dos semanas estuve enfermo. Hasta suero a comer, a la maca. Y ahora nace, mire. Pobrecita la abuela. Mira cómo me tiene. Una gran bolsada de cosas. Mi hermano ya se está bañando ahí de las cosas. No, esa es suerte, esa es suerte la que tiene. Es que se me salió decir así. Es que no se bañó, mi hermano. Es bendición que dio nada, hombre. ¿Crees que no es suerte la de él? Es porque no se baña, don Isabel. No, no, no. A él. ¿Qué es el dicho, man? Ahí me puse a reír, guau. No, pues bien. Pues gracias a Dios, verás que ya entendimos esto. Ah, sí. Ya va a estar, primero Dios, con el apoyo de todas las personas. Comenzamos y necesitamos ayuda. Sí, porque esto va a ser rápido. O sea, se empezó a trabajar y hay que andarle porque el invierno ya está encima. Ah, ya está cerca. Y de hecho, ahorita ya estamos viendo que se puso nublado aquí y probablemente va a llorar. Sí, ya ha pasado, pero no cae en las aguas. No cae por otro lado. Ojalá quede tiempo. Gracias a Dios. Con unos ocho o diez días que, aunque no siempre todavía, no le hacen. No es de problema. Yo nada más tengo ahí. Ah, pues también hay que verlos a ustedes aquí, que la lluvia no caiga aquí. Porque donde se va a... Ah, y le cae, de todos modos. No van a estar recubiando. Y bien recibido. Sí, él aunque se moje. Es que usted siempre anda de buen ánimo. A lo que venga. Sí, no le van a poner peros a todos. Mire, a la gente que vienen por ahí con un brazo, que ya no pueden caminar. Unos caminos que no pueden caminar. Allá viene él y les pone manos. Bendito sea mi padre. Mire que si le dicen. Así que tú me sientas, voy a venir mañana, don Julano. Bye. Ya no vienen. Ya no le pagan. Desfiados los ojos. No. No, ya no vienen porque se curaron. Se curaron. Ah, bueno. O sea, que él de gratis, Ova. De gratis. No. Gana un saludo. Lo que quiero decir es que cómo se componen, ¿verdad? Tiene buena mano. Tiene buena mano. ¿Vienen mañana? Mire, una vez vino un muchacho. Que yo no sé ni quién fue. Ni él sabe tampoco. Como a las ocho de la noche. Y yo estaba viendo la novela. Y entonces vino el muchacho en una moto. Mire. Y entonces, a ver de dónde venía. Y le dijo. Mire, señora, usted todo va a ver. Sí, le dije. Por allá me dijeron. Pero yo no sé de dónde andaba fregada usted. Porque yo me entré para adentro. Dijo al pantalón, mire. Y de ahí se usaba el pantalón así. Y se sentó. Yo me entré para adentro. Y de aquí lo soló, mire, ve. De la cadera. Y se bajó todo. Pues dijo que iba a venir. Ya no vino. Gracias a Dios se compuso. A ver quién era. A ver quién era. Dislocada de la cadera. Y lo hizo a llegar a su puesto. Otra vez. Yo voy a venir aquí. He tomado bastante. Dime, contadito. Vino una niña. De esclavijada de la mandíbula. De ser de fibra. Que ya no pudo cerrar la boca. O abrirla. No sé cómo fue. Ay, venía muriéndose. Que hace llorando la niña. Y mire. En el nombre de Dios dijo. Yo nunca he hecho eso. Pues dice que nunca había sobado de aquí. Pues la verdad es que la verdad es que hablarla. Sí. Solo brazos. Porque he sobado. Caderas. Costillas. Todo esto. Todos los huesos. Clavículas. Los miembros. Menos mandíbulos. Jamás. Y ese día me tocó. Pero siempre en el nombre de Dios. Mire. Una sobada. De eso llegaron al puesto. Que está así yo digo. Gracias a Dios bienvenido. Bendito. Que ya digo. Todo el día no había comido. Porque no quería. Síguete. Y trabajando. La bicha. Ay no. Para él. El abuelo la sanó. Yo solo dos. Nomás dos veces. Ya no vuelven. Porque ahí los miro. Andar andando. Ah, qué bueno. Ahí pasa a un muchacho. Mira en este estilo. Sí. Digo yo a ella. Háblenle a ese hipote que hoy. Él no era ni amigo. Era bien orgulloso. Era muy apartado. Hombrecitos. Con unos 22 años. Sí. Jugando pelota. Llamenle. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Andrés es el mijo. Sí me dice. Te golpeaste. Jugando pelota. Me freguen. A de vero. No crees que te sobe. Bien. Está aquí ahí. Un temporal. Ya me hizo adentro. Hacía la pomada. Como ves. De repente. Tra. Así es. Mira esa parte. La media esquina. Pegó un sugrito. Le llegó al puesto otra vez. Vaya mañana. O pasado. Vení otra vez. Bueno. El día siguiente. Pero él le dio lástima. De ver el bicho. Patojo. Y él no hablaba. Bien creído. Mire de él. Para mí. Un gran amigo. Ah vaya que bueno. Sirvió de mucho. No le le den ni cinco. Le dio lástima. Pero sirvió de mucho eso. Sí porque mire que después. Como la mamá tiene negocio. Me venta. Nos estábamos nosotros. Cuando veníamos. No llevábamos las bolsas. Con cebollas. Con tomates. Con papas. En la mesa. Ay. Es la ganancia. Sí. Él nos dejó ver. Es cuando vos. Bien agradecidos. Sí. Qué bonito. Ya sabía que llegan. A lo mejor si le hubiera ganado los tres dólares. No hubieran comprado esas cosas. No. No le dio lástima. No le dio lástima. Y el muchacho. Ni siquiera pasó acá. Él le dijo. Mira ya va un muchacho. Que no puede caminar bien. Y digo. De traerlo. Le dijo ahí. Si él le hubiera cobrado. Con los tres dólares. No hubiera ganado mucho. Y ganaron más. Porque al. No así ya mi papá. A la vuelta vieron otras cosas. Sí. De que hay nada. Que platanos. Ah imagínate. Sí. Un día como él trabajaba. Una polla de Escuartiza en Pollo. Ajá. Así me trae la gran bolsa. Mire de menudo. Y ese día que hice yo. Tamales. Vaya. Y el siguiente día. Nosotros hubiéramos venido. Ay pues sí. Ajá. Y el siguiente día que iba para trabajar. Le dijo. Ah le vení. Le dijo yo. Y vino. Y le eché unos cuatro tamales. En una hora. ¿Dónde es lo menudo que me trajiste ayer? Mira. Le dígame. Sí. Le digo yo. Hasta él logró. Bye. Ya voy a desayunar bien. Dijo. Qué bien. Es que sabiéndose. Ganar la gente. Colabora con uno. Así es. Sí es cierto. Tiene razón. Así es. Mire. Allá donde yo trabajo. Allá es peligroso. Ha sido toda la vida. Pero yo hasta aquí. Amigo tengo. Nada. Hoy de julano. Te manda de. No lo ven como un peligro. No lo ven como un enemigo. Nada. Nada. Mira que voluntarios a la gente. No lo ven. Sí. Qué bueno. Donde quiera. Que andamos ya. Sí. Gracias a Dios. No. Qué bueno eso. Sí. Ellos son buenas. Ellos son una bendición. Sí. Un día abajo. No han comido. Estaban en una casa. Bien. Ya ha comido. No. No han comido. De repente viene la policía. Como con mi perra. Corvo. Trabajo. Ah. Ve. Dijo. Aquí está. Quien. Andamos detrás. De veras que así. Le digo. Aquí estoy. Le digo. Yo chitando. Una risada. Estaba. 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 Andame. La rebusca. Qué bien. Él tiene uña. Bueno. Ya nos vamos abuelo. Vaya. Ya es tarde. Mucho gusto de verlos. Pero vamos a venir. Paso de mañana. También. Porque a él no los conocía. Sí. Sí. Muchas gracias. Y me alegro. Mucho gusto. Haber conocido también. Bueno. Gracias por todas las cosas. Ay. 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 Ya sabes que lo mismo será cuantas veces que vengan. Y primeramente Dios que van a seguir viniendo ayudas. Porque hasta ahorita ya dijimos que nada más tenemos mil trescientos dólares. Sí. Pero tenemos fe en Dios. Sí. Claro. Así como son ustedes de buenas personas van a recibir muchas bendiciones. Ay. 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 Ay.